¿Qué dijo que no podemos? Pues aquí estamos, siempre juntos Con Bellas y Pablo Ceballos Si tú te das, ya me importa a mí Si tú te das, ya me importa a mí Viviré sola en el mundo, ¡qué felicidad! Viviré sola en el mundo, ¡qué felicidad! Si tú te das, a mí me da igual Si tú te das, a mí me da igual Y olvidaré de tus besos, y olvidaré de tu amor Y olvidaré de tus besos, y olvidaré de tu amor Vamos con ese ritmo, a conquistar corazones A ti Eso sí, eso sí A gozar, a gozar Si tú te das, ya me importa a mí Si tú te das, ya me importa a mí Viviré sola en el mundo, ¡qué felicidad! Viviré sola en el mundo, ¡qué felicidad! Si tú te das, ya me importa a mí Si tú te das, a mí me da igual Si tú te das, a mí me da igual ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Mejor que se vaya Otro que se va, otro que vendrá Será bienvenido Para qué llorar, para qué sufrir Mejor que se vaya Otro que se va, otro que vendrá Será bienvenido Si uno se va, otro que vendrá Si uno se va, otro que vendrá Si uno va, ¡claro que sí! ¡Hey! ¡Hey! Para qué llorar, para qué sufrir Mejor que se vaya Otro que se va, otro que vendrá Será bienvenido Para que llorar, para que sufrir, mejor que se vaya Otro que se va, otro que vendrá, será bienvenido Bailando, bailando, vámonos Bailando, bailando